Muy buenas a todos, el día de hoy estaré trabajando con lo que sería la práctica final de Fundamento de Disfrutamiento Esta clase impartida por el profesor Onel Luis Pellegrino Este es el grupo de los martes en la mañana, mi nombre es Carlos Ismael Senado Suriel y vamos a empezar Los adjetivos de esta práctica son estos que vemos aquí Esta es la situación en la que se presentará el desarrollo de la misma Y vamos a empezar, esto lo he hecho fuera del video con la intención de no hacerlo muy largo Aparte de que no está incluido como una parte de los videos Entonces aquí está el desarrollo de este BLCM Como podemos ver Aquí podemos ver los hosts de cada uno de estos Esta es mi red con la matricula, el final de la matricula Esta es la red en binario y esta es la máscara de la red en binario O mejor dicho de esa dirección en binario Esta es la red con su máscara, la primera dirección, última dirección y su máscara en decimal Luego vemos aquí los nombres de cada subred junto con la cantidad de hosts que cada uno de estos necesitan o deben almacenar Subred, primera dirección, última dirección, máscara y por último broadcast Ya una vez tenido esto o realizado esto podemos continuar Y dice que la primera parte es configurar los parámetros básicos de los dispositivos Primero hay que configurar la computadora de internet Para ello vamos a ir al packet tracer Y vamos a buscar lo que sería la computadora de internet que es esta Una vez aquí vamos a desktop, IP configuration Y aquí introducimos su dirección IP que es 2.2, 2.230 Seguida de su máscara que es la 255.255.255.248 Y por último el gateway que es la 2.2.2.255.255.255.255.255 Una vez realizado esto podemos cerrar y ya hemos completado el primer paso Luego el paso 2 es configurar router 1 Y incluye las siguientes tareas Primero desactivar la búsqueda de DNS Vamos al router 1 Y en este vamos al modo privilegiado Luego en este vamos al modo de configuración global Primero desactivar la búsqueda de DNS Bueno Introducimos No IP Domain Lookup Y ya Y ya Entonces Hemos hecho lo primero Luego el nombre de router que sería Con 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 Que sería con Hostname R1 Luego Luego El nombre de dominio que sería IP Domain Name SSNA SSNA Lab Punto Com Luego que tenemos esto entonces crear un usuario administrativo en la base de datos local Para ello Username Username Con el nombre admin Y contraseña Admin1 As Luego vamos a configurar el inicio de sesión en la línea bty Y Para utilizar la base de datos local Para ello Line Bty 0 Al 4 Login Local Y antes De salir Como vamos a utilizar Vamos a seguir ahí Mejor Vamos a evitar salir Y vamos a introducir Transport Input All Esto para Que acepten solamente conexiones SSH y Telna Luego De transport input All Introducimos exit para salir Contraseña privilegiada Para ello Enable Secret Class Luego Contraseña de acceso a consola Vamos a la Linea de consola Y aquí Introducimos Password Cisco Luego Login Para que de esta forma Ingrese con esta contraseña Salimos Luego nos dice Contraseña de acceso Telnet Seria Linebty 0 El 4 Con la contraseña Cisco También Y salimos Luego Ciframos Todas las contraseñas Esto Service Service Password Encryption Service Password Encryption Service Encryption Luego El mensaje MTD Es decir Message of Delay Esto Banner Message of Delay Y Lo iniciamos Con Sino de numero Aquí Introducimos El mensaje Que seria Se Prohíbe El acceso A Autorizado Solo Poner Es decir El profesor Y Carlos Ismael Serano Suriel Matricula 2016 32 93 Luego La materia Que seria CSN A 2 Seguido Lo de El Grupo Es Para ello Espera un momento Ok Somos El Grupo El Grupo 5 Que mas El Día El Día De Clases Ok Seria De Esta Forma Linea Separada Ok Hay Un Error Entonces No Banner MTD Luego Banner MTD Signo de numero Se Prohíbe El acceso No Autorizado Mi nombre completo Tanto No El Van No De 2016-193 Materia CCNA 2 Grupo 5 Clase Clase Martes De 9am A 1pm Y cerramos el banner Bien, ahora vamos a establecer la descripción Interfaz 00 Para ello vamos a ingresar la interfaz Interface serial 0, 0, 0 Ok, ahí, así Serial 0, 0, 0 Nos pide la dirección IP De capa 3 La dirección OK La frecuencia de reloj en 128.000 Y activar la interfaz Para ello vamos a buscar Ya yo le puse su dirección y todo Con relación a este esquema de BLCM Bien Ya con esto Entonces nos dice que vamos a utilizar La dirección de capa 3 Utilizar la primera edición disponible en la suret Que sería De esta suret la primera sería esta Para ello Vamos a Primero había que poner el description Sería conectada Conectado a R2 Luego del description Era el IP IP Address 172.25.48.233 Barra 30 Es decir 255 255 255 252 Con Esto ya Esta Y luego Nos dice que Un Clock Rate De 128.000 Para ello Clock Rate 128.000 Ya Hemos Configurado esto Correctamente Falta Activar la interfaz Con No Shutdown Y salimos Luego genera una clave De encriptación RCA Para esto Generate O Demover Para esto Utilizamos Para esto Utilizamos Crypto Key Generate RCA De 2048 Bits Por último Una ruta predeterminada Con Hyperroot Una ruta predeterminada De salida De Serial 0.0 Hyperroot 0.0.0.0 Para ruta predeterminada Con Máscara 0.0 Y La interfaz De salida Que sería La salida 0.0.0 Bien Ha sido Establecida La ruta Predeterminada Como Vemos Ahora Todavía no Configuramos La ruta B01 Bien Vamos a pasar Al paso 3 Que configura Router 2 Para ello Vamos a salir De este Y vamos a ingresar Al router Enter 2 Que es este Entonces En la click Enable Config T Configuration Terminal Luego No IP Domain Lookup Luego El nombre R2 La contraseña Privilegiada Es decir Enable Secret Class Contraseña De acceso De la línea De consola Line Console 0 Password Password Cisco Luego Line Bty Ok Vamos a Login Exit Line Bty 0 Al 4 La contraseña Sería Password Cisco Salimos Luego Ya hemos hecho Todo eso Si fuera La contraseña De texto Ok Service Password Encryption Luego habilita El servidor HTTP Eso no se puede Porque en Packet Tracer No lo soporta Esta práctica Así que Vamos a olvidarlo Pero aquí está El comando Luego el mensaje MTD Vamos a utilizar El mismo Que tenemos En R1 Para no Hacerlo muy tedioso Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Y Banner MTD Iniciamos Que sería Pegarlo aquí Y lo cerramos Una vez establecido el banner MTD Dice que tenemos Configure la interfaz Serial00 Para ello Interface Serial000 Description Que era Serial000 Esta conectada A R1 R1 Excelente Luego de esto Tenemos que usar la siguiente dirección disponible Actuar la interfaz Ok La siguiente dirección De esta Es esta Luego de esta Entonces IP address 172.25 .48 .234 Seguido de la máscara Que sería 255.255 55.252 Ya que es Barra 30 Exacto Y La encendemos O la activamos No es shootout Bien Una vez Hecho esto Activar la interfaz Vamos a salir De la interfaz Y entrar Ok Y vamos a entrar A La interfaz 0 0 1 Va a salir Al 0 0 1 La description Seria Su descripción Seria Vamos a ver Ok Conectado A R3 Description Conectado A R3 Luego la descripción Nos pide La dirección Aquí Utiliza la primera dirección Y la frecuencia del reloj En 128.000 Ok La primera dirección Sería IP address Ya la pose aquí La primera de esta Sería 237 237 237 132 .25 .48 .237 Con máscara 30 Es decir 255.255 255.252 Y luego El clock rate Nos hacía que era 128.000 Y por último Activamos Dicha interfaz Bien Ahora vamos Salimos Y entramos A la interfaz GIGABY00 La descripción Y su Utiliza la primera dirección Disponible En la subred Y por último La activamos Ok GIGABY00 Es esta Con su IP address Que es 2.2 .224 Para 29 Es 255 .255 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 .265 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 216 240 248 ok si le puse la direccion de red y es la es la 225 248 bien luego la activamos la interfaz y ya hemos terminado con esta vamos a salir y entramos a la interfaz gb01 description no se si sabe esa direccion ok bien esta es conectada al servidor conectada a servidor web con un ip address de 172 .25 .48 .25 .25 lo vemos aqui barra 29 es decir la misma de la anterior .255 .255 .255 .248 la activamos y luego salimos por ultimo la ruta predeterminada con hyperrubit 0.0.0.0.0 y la mascara 0 también y salida de gigabit 0.0 bien fue configurada exitosamente bien ahora vamos al paso 4 que seria configurar el router 3 para ello vamos aqui enable config luego no ip domain lookup el nombre postname r3 seguido la contraseña del modo privilegiado enable secret class la contraseña en la linea de consola line console 0 password cisco log in y salimos luego line bty 0 al 4 para el modo telnet ponemos contraseña cisco ciframos las contraseñas esto con service password encryption por ultimo vamos a copiar el banner mtd como hicimos anteriormente aunque creo que ya esta copiado asi que vamos a probar banner mtd vamos a pegar exacto cerramos luego vamos a configurar la interfaz serial 001 primero una description esta vez la direccion y ok seria ah aqui creo que hay un problema porque un error un error router 3 seria serial 000 ya que no es la serial 001 que esta conectada para ello vamos a salir de esta interfaz y vamos a ingresar a la serial 000 0 y aqui es donde vamos a desarrollar todo esto description conectado a R2 si bien recuerdo luego de conectado a R2 vamos a introducirles la direccion IP adres 172.25.48.238 como vemos aqui una mascara 2 30 es decir esta 252 salimos luego damos enter y luego activamos la interfaz salimos y vamos a ingresar a la siguiente interfaz para configurarla seria a la loopback 4 para ello interface LO 4 perdón interface LO 4 bien que se esta iniciando eso es lo que pasa ya estamos en la interfaz UPA4 y vamos a establecer la direccion que seria utilizar la primera de las red para ello IP address 172.25.44.1 de aqui barra 22 seria esa que tengo aqui vamos a buscarla 4 en la tercera entonces seria mascara 252 o si 252 o si exacto ok 252 255 puntos 2 252 0 y luego nos pide esa primera eleccion disponible en la subred exacto luego salimos vamos a la interfaz lookback siguiente es decir a la 5 ip address como vemos se activa solamente con llamarla ip address 172.25 148.129 es la siguiente con barra 26 que seria vamos a ver barra 26 esta 192 255 punto 255 punto 255 192 y luego nos pide introducirse simplemente su direccion para ello para ello ya habemos introducido salimos vamos a la interfaz lookback 6 aquí su direccion 25 punto 32 punto 1 para 29 21 perdón sería vamos a ver back 6 esta 255 punto 255 punto 255 255 248 punto 0 bien y salimos ahora una ruta predeterminada creo que era lo que desea fue una ruta predeterminada de salida de 0 0 y p root sería 0 0 perdón p root es 0 con la salida sería 0 0 0 bien ya fue configurada la ruta predeterminada ahora vamos al paso 5 que sería configurar el switch 1 para ello vamos al switch 1 que es esta nos dice enable primero luego conflicted nos dice desactivar la búsqueda ns no ip domain lookup luego el nombre que sería hostname s1 la contraseña del modo privilegiado enable secret class contraseña del modo de consola password cisco login y salimos luego interfaz bty 0 4 o perdón line bty 0 4 contraseña cisco por último salimos y vamos a encriptar las contraseñas el service power encryption el banner mtd lo tenemos copiado asi que banner mtd abrimos abrimos pegamos cerramos luego ya hemos configurado esto vamos a configurar el s3 que estaria aqui nos pide que configuramos en el s3 esa información vamos a empezar enable confiter no ip domain lookup luego el nombre que seria hostname s3 contraseña en modo privacidad enable secret class line console 0 aqui la contraseña password cisco logueamos y salimos luego line bty 0 al 4 contraseña cisco logueamos y salimos por ultimo ciframos las contraseñas y luego el banner mtd lo pegamos enter y cerramos en el paso 7 en el paso 7 es hacer pin entonces nos dice desde r1 a esta la contraseña a cisco vamos a hacer pin desde r1 a r2 es decir hacia la direccion pin 172 .25 .48 .234 vamos a ver correcto es decir el resultado del pin fue exitoso ahora vamos a router 2 y vamos a hacer pin al router 3 es decir a esta direccion y vamos a hacer pin eso esta mal porque ese sea 0 bien 172 .25 .48 .238 exitoso también luego vamos a la pc y aqui vamos a desktop salimos aqui en la linea de comando vamos a introducir pin al gate.p determinado el cual tiene esa direccion 2.2.2.2.2.25 y damos enter como vemos fue exitoso esta dando respuesta y fue exitoso aqui termina la primera parte y en el proximo video seguire con la segunda parte Gracias.